Me gustaría retrotraerme dos años cuando empezamos a pensar en cómo hacer algo de tanta enjundía como participar de una colaboración público-privada con el vehículo eléctrico y el por qué. Euskadi es el... dentro de Euskadi el sector de automoción es quizá uno de los más importantes, sino el más importante, y las empresas del sector de automoción conviene que estén a la vanguardia de la tecnología. Y aquí se estaba produciendo un cambio y era necesario estar desde el principio de ese cambio. Esa es la razón por la cual iniciamos el proceso de apoyo al vehículo eléctrico y para ello iniciamos una aventura con Mercedes Daimler, desde aquí, desde Vitoria, y a través de un programa tecnológico para desarrollar la furgoneta eléctrica. Pero a la vez era necesario desarrollar la red de recarga. Y para eso creamos con Repsol, aquí nuestro socio presente, el 50% cada uno. Iniciamos la aventura de crear una empresa como es Ibil para una red de distribución de electrolineras, que en su día así las denominamos, y el ámbito de actuación es general. No, aspiramos a no solamente estar en la comunidad autónoma vasca, es una aventura empresarial con una empresa en una colaboración público-privada. Pues bien, cuando hace dos años iniciamos ese proceso y llegamos a este acuerdo, nuestros planteamientos eran que dentro de dos años, el año 14, estaría el primer punto de recarga rápida. Y ha sido gracias a Nissan, que les agradezco el hecho de haber sido la primera en instalarlo aquí en Vitoria, por la simbología, el simbolismo que tiene. Hemos adelantado dos años el instalar en una gasolinera, una electrolinera, la red de recarga rápida. Creo que esto es un hito de la velocidad con la cual se están produciendo la introducción del vehículo eléctrico en el mercado, la movilidad sostenible. Había dudas en el año 2010 sobre la velocidad de implantación. Bueno, pues el vehículo eléctrico, como acabamos de oír, es un elemento que además de generar una movilidad sostenible, además de ir hacia la sostenibilidad del medio ambiente, es barato de mantenimiento, la energía es más barata, pero sobre todo es algo que está generando un cambio de paradigma y va más rápido de lo que inicialmente todos teníamos en mente. Y forma parte de lo que en nuestra política industrial y empresarial estamos haciendo. Participaciones, colaboraciones público-privadas, hacer que a través del liderazgo de proyectos concretos pueda arrastrar al sector a dar un salto cualitativo, a estar en vanguardia y a ser más competitivos, en el nuevo tiempo y en el nuevo escenario. Esa es nuestra responsabilidad y así iniciamos lo que llamamos los proyectos LIDERA. El vehículo eléctrico es uno de ellos y hoy vemos cómo es una realidad y cómo el sector de automoción y el sector de distribución de la energía está funcionando de una manera cada vez más rápida. Pero también había otros y otros retos que recientemente acabamos de presentar como es el de la red de banda ancha o las tecnologías de la información. Para tener acceso a la información de una manera más rápida, para llegar hasta el pueblo más pequeño, hasta 100 habitantes con 100 megas de velocidad de conexión. Y para tener redes de nueva generación ultra rápidas en espacios empresariales de un giga. Porque eso genera una ventaja competitiva a las empresas y porque eso genera una ventaja competitiva al país. Tenemos un país, como decía el representante de Nissan, que es pequeño, pero tiene una ventaja competitiva muy fuerte porque las infraestructuras que podemos conectar entre las capitales, entre los centros tecnológicos, pueden ser de una mucha mayor calidad y por lo tanto puede ser un atractivo para que las empresas se radiquen y vengan de fuera. Pero también para las que están sean más competitivas. Ese es el espíritu de liderar un proyecto que dé un salto cualitativo y que mejore claramente la ventaja de las empresas que están y del país en el que estamos viviendo. Y hoy es un símbolo claro el hecho de estar en la capital de Euskadi, en Victoria, que además es Green Capital, el hecho de que la movilidad sostenible tenga aquí un claro ejemplo de por dónde se empieza. Muchísimas gracias a todos por haber colaborado y participado en este empeño que llevamos desde Euskadi. Gracias.